Amigos, me siento estafada. No sé, Nata. Hold the señora. No sé, Nata. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. Hoy les traemos el update de nuestra casa, de la situación en la casa. Todavía todo es un desastre. Sí. Sí, pero estamos organizando muchas cosas y también ahora estamos, ¿cómo se dice? Tintorería. ¿Tintorería? Sí, aquí se llama tintorería. Ah, sí, para lavar algunas cosas. Sí. Sí. Toda la semana Hayato ha estado armando muebles y ya está el 90% completo. Ya solamente falta uno de armar y otro que está a medias, pero ahí vamos. Sí. Y pues la limpieza ya hemos sacado de que un montón de cosas, lo cual me gusta mucho. Quiero tener un estilo más minimalista este año. Y pues ya vamos a sacar a lavar las colchas que teníamos de que muchas colchas pendientes de lavar. Entonces, todo bien. Antes de continuar con nuestro importante proceso de entregar cosas, porque quedé de verme con varias personas. Es que en Facebook estuve vendiendo cosas que ya no necesitamos en la casa, por ejemplo, unas mesitas que traemos acá atrás. Sí, 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 las estuve vendiendo en Facebook, entonces ahorita las vamos a entregar en el parque, pero antes vinimos por un zumba. Adelante. Gracias, gracias. Las zumbas son unos jugos que nos gustan mucho a Hayato y a mí, entonces vinimos por uno para estar esperando a la gente en el parque. Amigos, me siento estafada. Fui a comprar el jugo que tengo años comprando y siempre venía con una curvita aquí arriba, o sea, estaba bien grande el bote y le subieron de preso y ahora está bien chiquito. Me siento estafada. Amigos, todavía me siento más estafada. Quedé de entregar dos cosas a dos personas diferentes que me compraron los productos en Facebook y los dos me dejaron plantada. Y yo así de que indignada. ¿Qué es esto? Me dio mucho coraje que me dejaran plantada y que mi jugo sea tan chiquito. Ya me lo voy a acabar. Ay no, qué coraje. Hayatito, ¿a dónde vamos ahora? ¿Puedes decirles? Es que yo estoy enojada. Muebles, muebles. Vamos a ver a... ¿Un espejo? ¿Espeja? Espejo. Espejo, sí. Sí, vamos a una tienda de muebles y cosas de decoración. Sí, ¿dónde está? Ah, ¿estás viendo en el mapa dónde están? Ok, ok, ok. ¿Qué espejo compraremos? Sí, quiero un espejo bonito para mi tocador. Sí, sí, yo sé, pero yo creo que no son tus estilos. Ese está bonito, ese de aquí me gusta. Pero muy pesado. Sí, pesado. Es peligroso. Amigos, es el día siguiente y tengo la noticia de que ya afortunadamente vendí los muebles que nos hacían falta. Esta vez no me dejaron plantada, ahora sí ya entregué unas mesas y unos burós. Y ahorita les voy a hacer un haul de nuestras compras porque fuimos de que a comprar varias cosas. Y les quiero mostrar, estoy emocionada, siempre me emociona hacer haul de señora. Fuimos a la tienda del dólar y compramos estas canastitas en diferentes tamaños. Esta es la más grande, esta la medianita y esta la chiquita. Y compramos de que así tres medidas diferentes porque vamos a acomodar varias cosas en la alacena. De que una para los furikakes, que son unos polvitos que se ponen en el arroz y jayate y un montón. Y también para el ramen y para las botanas, las galletas y otras cosas. Queríamos tener como todo más organizado en la alacena, entonces por eso compramos estas cajitas. También compramos estos trastecitos de cristal que son para poner las especias. Vamos a poner de que la sal, el azúcar, el chile en polvo, que se utiliza mucho en la cocina coreana. Entonces compramos de estos tres. Y de decoración compré estas ramitas que están ahorita súper de moda en internet. No sé si las han visto, pero son como unas plumitas, como unos plumeritos que se ponen en los jarrones. Entonces yo tengo de que unos jarroncitos largos donde quiero poner estas. Y aparte creo que los colores van perfecto con los tonos de la casa. Entonces las vi y me gustaron mucho. Todas estas son de la tienda del dólar. Y por último, lo que más me emociona es mostrarles mi espejo. Ayer fuimos a un montón de tiendas y ninguno me convencía, amigos, porque yo quería algo bueno, bonito y barato. Y que fuera como un diseño original. No quería el típico espejo cuadrado, nada más ahí. Quería algo bonito, quería algo padre. Y al final Hayato me dijo, ¿por qué no vamos a HIV a ver si hay algo padre? Y yo la verdad es que no esperaba encontrar algo padre en HIV. Y encontré un espejo que me enamoró. Vean, este es mi espejo nuevo que voy a poner en el tocador. Está súper padre, me encantó. Ya nada más va a faltar de que hacer el taquete para poder ponerlo y listo. Entonces, ahorita me voy a poner de que a limpiar estas cosas y a organizar lo que queda de organizar en la cocina. Porque ya casi todo lo demás está listo. Solamente falta organizar lo que está en la cocina. Vean, esto está pendiente de organizarse. Y por allá, este es el avance. Todavía está medio tirado, pero ahorita voy a acomodar todo esto. Amigos, y Hayatito va a armar el último mueble. Por fin. ¿Cómo te sientes, Hayatito? Por fin de terminar. No sé, nada. Haces todo armando muebles prácticamente todos los días en una semana. Ya, ya se me hagan mucho tiempo. Pero no soy un tipo de gente que me gusta, pero... Pero... ¡Ay va, ay va! ¿No? Ay va, están quedando bien. Así que no te preocupes. ¡Faiten! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Tenemos mesa de centro! ¡La última pieza muy importante! ¡El cajón! ¡Sí! ¡Bonito! ¿Tú crees como sea? Sí, yo te ayudo. ¡Listo! ¡Qué bonito! Aquí hay cajón. Me gusta este estilo. ¿Qué tal? Muy bonito. Y también aquí... casi listo pero no hay... ¿Cómo se dice esta? Puenta. Sí, no hay puenta. Porque hay un problema. No hay... No hay... Esta pieza llegó de que dañada con un alambrito salido. Entonces cuando la abrimos daña la puertita. Vean, se ve aquí este donde está dañado. Entonces no hemos podido terminar este mueble y estamos viendo con la empresa cómo podemos solucionar este problema. O si no, el mueble se va a quedar así. Pero... Pero... Si hay una puerta... Si hay una puerta... ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí. En nuestra habitación ya tenemos... No sé... ¿Cómo se dice? ¿Muebles para tele? Todo estilo... Como... ¿Namu? ¡Galcega! Y también... Tengo mi Vanity. Sí, Vanity. La verdad, antes tenía de que un tocador estilo Hollywood, pero no sé, como que en esta casa quise hacer como más sencillo todo y me gusta mucho este estilo de Madrid, entonces compramos esta que de hecho es una cajonera, que no es un tocador, pero dije, bueno, como tengo mucho skin care y mucho maquillaje, ya está literal lleno de todo, y este espejo super padre que les estaba mostrando, pues lo vamos a poner aquí. Y listo, ahí va a estar mi Vanity. Estoy muy emocionada. Yo quiero que Hayato haga eso. Ah, ¿mata? Sí. Todo estilo, café, pero falta como verde, otro color. Ajá. Entonces, poco a poco. Ahí va, ahí va. Sí, digo, está mucho mejor la casa que hace una semana, pero la verdad es que con todo lo que hacemos, con el trabajo, con los videos, aparte estar de que organizando todo y haciendo limpieza, pues estamos yendo bastante lento. Sí. La verdad, lentos pero seguros. Sí. Lo importante es que quede como nos guste y poco a poco vamos a estar buscando plantitas, adornos, cuadros, cosas de decoración, porque todas las paredes están blancas, a excepción de esta de acá atrás. Ajá. Entonces, sí, queremos como que la casa se vea más acogedora porque le hacía falta eso, sentimos que le hace falta eso, que se vea como más acogedora. Ajá. Sí, entonces vamos a comprar más adelante decoración, plantitas, Hayato quiere verde. Sí, sí. Sí, necesitamos verde. Sí. Pero ese ha sido el avance, esto es todo lo que hemos hecho en una semana, o sea, está mucho mejor, está mucho mejor. Ustedes vieron el desorden que teníamos la semana pasada, pero ya acabamos la limpieza a fondo, ya nada más falta de que las cosas que vamos a donar, llevarlas a donde las vamos a donar y de que hacer los taquetes con los espejos, adornos y comprar las plantas. Pero yo creo que vamos a esperar un poquito, poco a poco. Poco a poco. Sí, sí. Pero ahí vamos. Sí. Así que esperemos que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.